¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo hace salir, lo mato ¡Ay, tumbé al Blitz! ¡Me mató el otro! ¡Tres piros por el este! ¡Tres, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 Por ático siguen, por ático siguen Por blancas Tranquilo, tranquilo, no se estresen Vaya Demon, puxate tranquilo Su es Hexen, Hexen interrogando Ventana doble estaba El Glass Hermaide está en ático O afuera de ático Creo, ventana Tilo, tienes pegado a tu derecha Se subió Está droneando Glass por ventana grande Yo le digo si entran Buenísima Hexen Puede activar esa si quiere Dima Disparele al punto azul Hexen tiene el Diffuser Vamos a ver con Hexen No la activaste ¿Dónde? ¿Dónde? Si, la tengo acá Glass en ventana grande Sigue ahí Entró Ya entró Está puxando detrás de cámara Punto 3 Rompió la cámara No sé dónde está Tiene que venir por el Diffuser Claro Está en ventana grande dentro Ya Listo, listo Púntese al piso, Hexen Y acércese al hueco Sigo escuchando cerca Oh bueno Al hueco, al hueco Está puxando Está puxando por habitaciones Va a venir por el hueco De la pared Excelsior Ok Ya no lo escucho Así que tiene que estar por ahí Cuidado Le vio el laser Tengo ángulo Yo primero Eso es Excelsior Oh Muy bonito eso oiga Ya que no pudieron sin escudos Me imagino que en la otra ronda Van a ir con escudos Van a ir con escudos Si Exacto Estoy al lado de acá arriba Abrieron la mira Tengo gente como por principal No sé si se conecta Eh, ya abrieron la mira Dima Por principal dijo? Si, si, si Muerto una en principal Atacantes han localizado una bomba Montaña Por columna Fuerte Brad Muerto hijo de puta Ush que lindo eso Ush Ay arriba en Meeting 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 es esto, verdad? Si, si, ajá En zona de reuniones Here we see Guys Punto 2 escaleras traseras también Cuidado No sé si Se ciego Se ciego Yo también Muerto ese miro No sé si siga Uno por escaleras traseras De Objetivo Eso es Por el bunker Por donde está Axel Por donde está Axel Escaleras traseras Busco Cargador nuevo Si, estoy acá Uno por esas Ah no es Esquisito Se lanzaron Se lanzaron Es por el pasillo Pasillo Se metió a la nevera seguramente Tiene tiros Lleva tiros Ay como me va Estaba atrás de la pared Lleva tiros Ya está abajo? Si, ya está abajo Pilar Pilar Ok Si Maricón Lo dejé andado Pase le metí tiros Ahora Axel le metió tiros Que hijo de puta Tiene un muy buen ping Pase Tiene que plantar Faltan 15 segundos Plantando 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 El tiempo acaba en 10 segundos Dejo de plantar Dejo de plantar Dejo de plantar Que buena Que buena Que buena Tiene muy buen ping O sea Luso Mirame este drone por favor El que voy a meter en clase Tienen Electricidad ¿Tienes tu Zero? Si Si Ya Maricón Que su puta madre No te lo puedo creer ¿Qué? No hay info El Sedax está en nuestras manos Se escucha uno por cacería De pronto en Atico Quesito ya está terminando de abrir Atico Uno aquí Excel Uno aquí Uno aquí Pin 3 Pin 3 Te metió a cocina Ah Yo pensé que estaba adentro el Excel Atico uno Quesito Atico así Uno Dos Tres Castel abajo primer piso por pasillo de ducha Subiendo escaleras blancas Si Atico hay uno Panfar se me subió el Doh No lo escuché Uy maricón Doh en Atico Eh Atico Atico 4 Pin 4 Ah Dejones Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ay demon Que pirota Un saludo Ay Chociento Hay que recuperar el Zela Un saludo Un saludo Parce ese hijo de puta No murió marica Le metió un headshotazo En toda la cara Cuando me colgué Como la hay aquí Estuvo caminando por ahí Yeah ¿Cuántas skills ya? Tres Tres Uy demon Fue buena Fue buena Fue buena Como lo controló Mi respeto para el demon No se cansan de tomar malas decisiones He puesto mi dispositivo Ay Ok ¿Ya entró? Yo estoy re adentro Pero hay una mira ahí En pin 5 hay gente Por Por freezer Yo No me traje Una parrón No me traje la vuelta No me traje la vuelta No me traje la vuelta Gente en freezer Ok ¿Morto kite? Alguien acá A ver espérame Hay un chupiento detrás de la mira Es barding No podemos ni llegar Ni nada Ven conmigo acá El freezer está allá arriba Subido Está arriba ¿Me lo puedes marcar? Pusho Pusho ¿Está pushato? Sí Pin rojo Ah no pina Qué mierda Está ahí Espera espera Tuzo Espera Tuzo Espera Indroneo O al C4 C4 Pues ahí no se ve nadie Al fondo Bueno No se ve nadie No se ve nadie No se ve nadie En el cuarto pequeño hay uno O bueno había uno Ya no estoy seguro si todavía lo haya Está ahí Está ahí En pin 5 Pin 5 Por bunker creo que se llama ¿Tienes drones? Mi juguetito está listo Espera Sí, sí, sí En bunker Puedo plantar muchachos Ahí está ahí Pin 5 Pin 5 Es más te estoy plantando Cúbrame el pasillo Excelsior Exacto Guarden Está ahí Eh, eh, eh ¿Cómo es? Columna, columna, columna Fallé los tiros que malo Un miembro de los enemigos Un miembro de los enemigos El otro está en columna Plasame Buena Excelsior Vamos Equipo enemigo eliminado por los atacantes Oh Hola muchachos Se puso a 10 R o no No puse, eh Nooo Va No me asustaste ¿Y tu Tati? ¿Quién es de luna? Hija de la puta Uy, marica Me quedó 8 de vida con el azorra Ahí, ahí Está pushando Cambio de cargador Me dejó, me dejó muy tocado Ah bueno, ya ¿Qué? ¿Quién es de tronera? Custos ¡Hijo de puta! Está ahí arriba Custos ¡Gracias! ¡Morirte, hombre! ¡Que bueno! Que lindo ese tiro Que lindo ese tiro tambien Hay alguien detrás de la mira demon? Como? Hay alguien detrás de la mira? No se, no tengo visión Puedes lanzar una camara de fondo si puede? No pareciera manito Yo le lloro Si, si, esta mirada detrás de la mira Destruyó Uy no, no la destruyó Ah no Regra tranquilo Regra tranquilo Una, dos, tres Trampa de tuque colocada Ah la subió la trampa? Si, si Bueno tenemos mucho tiempo Haga un pre-fire hacia la mira Y vaya poco a poco Ahí va hacia la mira Eso Recargando Eh, eh, eh Ay hijo de puta Puta madre Ya sabe, ya sabe Perdón, perdón Cegadora y push Cegadora y push Cegadora y push Vamos! ¡Woo! ¡Eso es! ¡Hijo de puta! ¡Que wey! Uy marica me hice los 5 no? ¿O no? No se ahí Uy Bueno, menos mal puse por Freezer y lo mato Uy Marica yo lo vi al mal y no me salieron las palabras para decirle dónde está Aligo de puta No, todo bien, todo bien No, todo bien, todo bien Estaba más tenso que lo y yo de físico culturista No, todo bien No, todo bien No, todo bien No, todo bien ¡Ahhh! ¡Gracias!